De trajes va a ir la cosa hoy. ¡Empezamos! Pero antes, como siempre, quiero recordarte que si no lo has hecho aún puedes suscribirte. ¡Claro que sí! ¡Únete a esta familia! Aquí te esperamos con los brazos abiertos. ¡SharkTV es tu canal! ¡Únete! ¡Ah! Y si eres suscriptor, ahora ya tienes la opción de hacerte miembro. O puede que no seas suscriptor, pero quieras hacerte directamente miembro. ¡Eso ya es decisión tuya! ¡Te animo a que lo hagas! ¡Gran desventajas para los miembros! ¡Directos personalizados! ¡Tutorías! ¡Depende del nivel que elijas! ¡Hay tres niveles! ¡Puedes tener de todo! Desde presencia en el chat, emojis, hasta... Como he dicho, directos personalizados, charlas, llamadas de tú a tú, que voy a hacer yo a posta. En fin, te animo a que te unas. Yo estaré ahí para dar de todo para vosotros. ¡Claro que sí! ¡Vamos a empezar con el vídeo! ¡Hola, Krakens! ¡Aquí estamos! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien! Veo que el ánimo está efervescente, boy. ¡Vamos a hablar de trajes de pesca submarina! ¡Guau! ¡Vaya temita! ¿Habéis visto esos dos trajes que os he enseñado al principio del vídeo? Tipo chicle y tipo forro. Voy a hablar de los trajes de pesca submarina más conocidos que hay en el mercado. Y os voy a dar mi feedback. ¿Por qué utilizo unos? ¿Por qué no utilizo otros? ¿Qué me parecen unos? ¿Qué me parecen otros? Etcétera, etcétera. Empezamos con esto. Muy bien, antes de empezar con lo que son trajes en sí, que vamos a ello enseguida, quiero hacer una pequeña mención. Podría hacer un vídeo aparte para ello, pero me ha parecido que era apropiado sacarlos en esto, porque al final los trajes también incluyen, al ser también de neopreno, por norma general llevar guantes. Ya veis, una marca que se encuentra en el decalón. Nada caro, 2 milímetros. Yo me he acostumbrado. Yo no necesito más grosor, incluso para el invierno. Sigo llevando los mismos. Y escarpines, necesarios cracks, escarpines sin suela, importante. Tienen que ser completamente de neopreno. ¿Veis? Que se adapten al pie, que se ajuste bien, de la medida como la de un calcetín. Un 42, pues un 42, te los pruebas en la tienda. De neopreno, en mi caso utilizo 2 milímetros todo el año. Hay gente que en invierno necesita más grosor porque los pies se le quedan muy fríos y le llegan a doler tanto que no pueden ni aletear. Lo entiendo. Esto ya es decisión de cada uno, la elección. Pero es importante llevar unos escarpines adecuados. Ah, por cierto, guantes igual, ¿eh? Da igual el guante que os compréis. Que sea de estos de velcro, que sea de estos como este, que simplemente es pasado a presión. Se mete la mano, pum, hasta adentro y ya está. De vuestra talla, importante la talla, se tiene que ajustar bien a la mano. Tiene que quedar literalmente como un guante. Es decir, fijaos, fijaos. ¿Veis? 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 ¿Que no hay soltura? Así es como debe quedar, cracks. Bien ajustado. Empezamos con los trajes. Fijaos, de trajes, como decía, yo distingo dos. Todo el mundo distingue esos dos. Aunque hoy en día existen híbridos entre ambos. Pero distingo dos. Vamos a verlos. Os voy a hablar primero del que menos uso he dado yo. Y del que menos me gusta por el resultado que he visto a mi alrededor en gente que lo utiliza. Tiene muy buenos usos para cosas concretas. Pero para mí y para la zona donde yo pesco, mi forma de pescar y para la mayoría de principiantes igual, no es tan útil. Y ahora explicaré el motivo. Son los trajes del tipo liso o chicle, cracks. Fijaos. ¿Veis la textura que tiene el traje? Fijaos, fijaos, fijaos. ¿Veis que es completamente liso? Por eso, estos son los trajes más calientes del mercado. Los que mejor se adaptan a la piel. Por lo tanto, más cómodos resultan. Y también son los que más fácil se rompen. Se rajan con mucha facilidad. También se reparan muy fácilmente. Pero, como digo, se rompen con bastante sencillez. Con nada que... Le pegues un cortecito sin querer al rozar con una roca, al subir en la barca, al salir del agua, te sientas... Porque te tienes que colocar la aleta y te... Impulsas para abajo, para tirarte al agua. ¡Ay! Me he rozado un poquito. Le haces un corte. Y ese corte es una raja por donde puedes abrir el traje entero de un tirón, poniéndotelo luego. Como tengas las uñas un poquito largas, de más, y cojas el traje para ajustártelo, ¿no? Para ponértelo bien, te lo puedes cargar. Te puedes quedar con el trozo en la mano. Y lo he visto. Esto lo he visto con trajes nuevos, ¿eh? Trajes nuevos. Nuevecitos. Ver a un colega mío rajarlo. Que vuelvo a repetir, es muy fácil de reparar. Hay unas colas de neopreno, que se llaman, que fusionan otra vez como una especie de termofusión el traje y queda soldado perfectamente. De hecho, los trajes chicles, las partes donde hay algún corte de preformación, se pegan con un tipo de cola similar a esta. Entonces se puede arreglar con mucha sencillez. Encima, estos trajes también son los que se secan más rápidos, con lo cual lo puedes incluso secar en el día. Y con 15 minutitos o 20 minutos que lo dejes la cola pegando, ya puedes volver a ponértelo y seguir pescando. Pero se rompen con mucha facilidad. Y yo soy una persona muy de roce, de rozar roca. No puedo pescar con un traje así. Entonces, yo no llevo ese tipo de trajes. Y otra cosa que me he echado para atrás con estos trajes, es que son caros de cojones. Son muy caros. Y encima, si te vas a gastar el dinero en un traje chicle, lo que recomendaría es, sin duda, a medida. Hecho a medida. Porque te vas a gastar un pastón. Te vas a gastar tus 300 euros fácil en el traje. O 400. Pues háztelo a medida. Te va a costar un poco más. A lo mejor 480 o algo así. Pero merece la pena. Te va a quedar perfecto el traje. Perfecto. Y no todos tenemos el cuerpo igual, ¿no? Para una talla u otra. Yo en mi caso utilizo talla 2 de ambos. Pantalón y chaqueta. Pero tengo un colega que es igual de alto que yo. Pero utiliza talla 3 de chaqueta porque tiene más espalda. Y talla 2 de pantalón. ¿Cuál es tu situación? Ah, quién sabe. Y ahora, el otro. Como podéis ver, por el tipo de tela que se ve, digamos. Es de tipo forro. Es decir, no es liso. Tiene como un forro externo, literalmente. Por dentro sí que es liso el traje. ¿Vale? Aquí sí que es microporoso o liso. Pero el exterior no es de neopreno liso. Es de tipo forro. Y si veis estas costuras, los de tipo forro llevan en donde han hecho la preformación para hacer el traje, ¿no? En vez de pegar simplemente, como pasa con los chicles que vienen pegados con la cola, estos vienen cosidos. Lo que hace que sea casi indestructible. Son muy difíciles de romper cuando te lo estás poniendo, cuando haces según qué manipulación. Además, debido al forro este que llevan, exterior de nylon, o no tengo muy claro, esto ya no lo sé bien. Hace que cuando te rozas con una roca, o te sientas afuera, o lo que sea, no se rompan. No se rompen. Y aunque pegues un tajo en un traje de estos, al ponértelo, no se raja entero. Solo se hace ese agujero. Y ya está. Son mucho más resistentes. Ahora bien, a pesar de que son mucho más resistentes a la abrasión, al corte, y también son trajes más económicos, a pesar de ello, tengo que decir que no son los más calientes. Para nada. Tampoco son los más cómodos. El espetón este yo lo recomiendo mucho, es muy cómodo. Pero aún y así, cuando pasan ciertos años, normalmente dos, tres temporadas, dos, tres años de uso fuerte, reiterado, ¿ok? Este es de 7 milímetros, lo utilizo para la temporada invernal y un poco de la primaveral, hasta que ya puedo pasar al de 5 milímetros, que suele ser otro de 7 anticuísimo. ¿Qué pasa con estos trajes de tipo forro? Pues te cuento. Se ponen rígidos. Con el tiempo, el forro externo se vuelve más como poco flexible y, por lo tanto, enrigidece, por decirlo así, creo que me acabo de inventar una palabra, todo el conjunto. Lo que hace que te quedas que parece un rojo, que te cuesta horrores moverte dentro del agua. Lo que hace que seas menos acuático y también hagas más ruidos de roce contigo mismo, etc. Lo que producirá que espantes más peces, que te cueste más moverte dentro del agua en general. ¿Cuál elegir de los dos? ¿Liso o forro? Si estás empezando, forro. Si no estás empezando, pero eres pescador de roca, de rozar roca, de pescar muy en zona de roca, en poca agua, al acecho, buscas mucho al agujero, te rozas, forro. Sin duda, sin duda, forro. Como mucho te diría pantalón forro y chaqueta chicle si te atreves a ello y porque seas un tío muy friolero. Pero te digo una cosa, yo soy muy friolero, mucho. ¿Y qué hago? Me pongo la chaqueta y una camiseta de neopreno de 3 milímetros debajo, crack. Y ya está. Lo hago así y no paso nada de frío. Y además, sobre todo, hago otra cosa. Me compro siempre el pantalón del traje. Fijaos qué largo es. Me llega por aquí, cracks. Me llega casi por la zona del sobaco. Está justo, justo en la pierna, justo. ¿Qué por qué? Porque si te lo compras con pantalón alto, te protege desde aquí para abajo también. También tienes neopreno. Claro. Normalmente los de pantalón alto llevan tirantes, algunas marcas. La espetón la lleva siempre. Pero como podéis ver, además se nota el corte que no es perfecto y tal. Los corto siempre. ¿Por qué? Porque así, si me pega un apretón o lo que sea, lo único que tengo que hacer es... Me levanto la chaqueta, ¿vale? Que tiene el clip de enganche por debajo. Me la levanto. No me tengo que quitar el traje entero porque no tengo los tirantes puestos. Me bajo hasta la zona de donde va a suceder la cosa. Hago ahí el... Y luego me limpio, claramente. Te subes el pantalón, te vuelves a colocar la chaqueta y no te has tenido que quitar nada. Hace años atrás yo me ponía los tirantes. ¡Qué error! Me tenía que quitar la parte de arriba y luego para ponérmela... Ok, pues hasta aquí el tema de trajes. Os voy a dar un último truco o tip antes de marcharme. Para ponerte el traje hay dos maneras... Bueno, hay tres maneras muy efectivas de ponértelo. Una, tirarte al mar directamente. O largo o lo que sea. Te tiras y dentro del agua patina el traje y te lo puedes meter. Dos, con un poquito de agua muy jabonosa. O sea, pones un poquito de gel de ducha del cuerpo en una botella de litro y medio de agua. Un buen chorrete de gel y agua templada. Si la tienes calentita en invierno, pues por lo menos ese gustito que te dará. Lo metes dentro del traje, mueves bien el traje. No eches esa agua, por favor, al mar. Échala en una zona donde, pues, sea carretera o lo que sea. Aunque lo ideal sería que te lo hicieras en casa. Te pusieras el traje y ya está. Pero en verano te vas a cocer, así que no lo puedes hacer ahí. Te pasas el pantalón y luego la chaqueta. Resbala muy bien, gracias al agua jabonosa. Pero el jabón a veces irrita. Entonces, el último tip, el tercero, es el siguiente. Crema. Crema económica hidratante de Mercadona. Que no tenga ningún tipo de aceites ni nada que pueda dañar el traje por dentro. Le echas un chorrete, lo esparces bien por dentro. Viene en piernas y en torso. Te echas un poquito en el cuerpo, en las zonas más de... Donde hay que pasar, ¿no? Más embudo. Cuello, sobacos, un poquito por los hombros, tal. Y luego te lo pasas. Que pasa súper cómodo, súper bien. Y esa es la manera más hidratante y mejor para el cuerpo. No te va a causar rozaduras el traje. No te va a salir irritaciones. Y encima olerás bien. Y estarás súper bien hidratado. Además, te recomiendo que salgas fuera del agua a orinar. Siempre que tengas ganas. Si no puedes, porque estás en medio, que añadas al traje. Que hoy en día se puede hacer una cosa que se llama pichete o pisete. Que es una especie de añadido de neopreno en la zona donde tienes, bueno, el pene. O si eres chica, ya sabes qué. Ahí pones eso, se queda cerrado porque es un trozo de neopreno que sobresale. Como si fuera precisamente otro pene, ahí sobresaliendo. Es un poco ridículo, pero dentro del agua no te va a ver nadie. Así que... Y queda cerrado, no te entra agua por él. Pero cuando tú orinas, lo abres, queda abierto, haciendo presión. Sale para afuera todo el orín. Cuando terminas, cierras y ya está. Apenas te quedará dentro. No es lo ideal que te orines dentro y te lo quedes dentro. Como suele hacer mucha gente, yo me incluyo. Lo hago en verano, sobre todo lo hago. Y luego hago así y meto mucha agua para que salga toda la orina de dentro. O directamente me levanto el traje y meo y ya está. Eso es así. Porque si se queda la orina dentro, la orina se enfría 10 veces más rápido que el agua que te pueda entrar dentro del traje. Lo que significa que si estás en invierno, estás jodido como te meas dentro. Te vas a congelar de frío en cero coma. No vas a aguantar nada. En la jornada y es una putada. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy, cracks. Dame un buen like, como siempre. Por supuesto, ayuda mucho ese pulgar arriba. Así que dale. Y nos vemos pronto. Espero que os haya sido útil esta información. Hasta luego, cracks. Un beso muy fuerte. Adiós.